Nuestro servicio de limpieza e higienización de conductos de basura es un servicio que independientemente del tamaño o la altura de su edificio, nosotros contamos con el equipo profesionalmente diseñado para brindar un servicio de calidad en higiene y limpieza de los conductos de basura. El servicio de limpieza e higienización de conductos de basura de Vital Clean es un sistema de limpieza por alta presión a vapor y agua caliente. Nosotros empleamos un sistema especialmente diseñado a través de unos cabezales turbogiratorios que van a unas altas revoluciones, los cuales introducimos dentro de los conductos de basura que van a circular por todo el conducto, desde la azotea o desde la campana de extracción y ventilación forzada del conducto de basura hasta llegar al cuarto de basura. Este sistema es un sistema que ha sido diseñado en Europa y los Estados Unidos y es ampliamente recomendado para el uso seguro dentro de los conductos de basura. Este sistema se utiliza conjuntamente con un sistema de lavado a presión por chorro a presión, de vapor y agua caliente a 210 grados centígrados, el cual va a eliminar conjuntamente con un desengrasante biodegradable y una sustancia especial que nosotros diseñamos y producimos dentro de la organización. Va a liberar todas esas enzimas, va a liberar todas esas enzimas que van a penetrar en cada una de estas bacterias y toda esta suciedad que está expuesta en el interior de las paredes del conducto de basura. Luego de todo este proceso, nuestro sistema de lavado e higienización se va a pasear por cada una de las compuertas de los pisos donde se hace un lavado completamente seguro con vapor, una máquina especial de vapor a 210 grados centígrados, la cual va a dejar higienizada e esterilizada cada una de estas compuertas. Si hablamos de nuestro sistema, hablamos de que adicional a ser un sistema profesional y un sistema seguro es un sistema ecológico. Nuestro sistema usa la menos cantidad de agua posible ya que se basa en presión y caudal y temperatura más que en cantidad de agua a emplear, lo cual asegura de que si en su edificio tiene algún tipo de problema con el suministro de agua, para nosotros no es un problema ya que nos abastecemos de nuestros propios sistemas de agua y el uso de agua es el mínimo. ¿Qué sucede con esto? Que al llegar al cuarto de basura, que es donde se recogen todos los residuos que se han desprendido de las paredes de los ductos de basura, nosotros tenemos diseñado especialmente para adosar a la boca de salida del conducto de basura en el cuarto de basura, un contenedor el cual va a recoger todos los sólidos y líquidos que nosotros hemos desprendido dentro del proceso de lavado. Eso va a hacer de que su cuarto de basura no quede inundado ni quede lleno de todos los desperdicios que se han sacado de los conductos de basura. Posteriormente a que nosotros retiramos toda esta suciedad que se ha extraído de los conductos de basura, hacemos también un proceso de lavado e higienización total del cuarto de basura, quedando esto impecable y totalmente seco. Nuestro sistema, por lo general en un edificio de promedio de 10, 12 pisos habitables, tiene una duración de aproximadamente tres horas durante ese tiempo. Lógicamente las personas no van a poder hacer uso de los conductos de basura, sin embargo nosotros para asegurarnos de que eso sea así, en cada uno de los cuartos y en los pisos donde vamos brindando la limpieza, colocamos avisos para que las personas estén, avisos de advertencia para que las personas estén enteradas de que no pueden hacer uso del conducto de basura en ese momento y lógicamente pues apoyado previamente por la junta de condominio del edificio. Ahora, una vez que nosotros terminamos nuestro proceso, inmediatamente de nosotros retirarnos del edificio, ya los conductos de basura pueden ser utilizados. ¿Esto por qué? Muchos se preguntarán, ah, pero el conducto no queda mojado, ustedes usan agua caliente. Sí, como ya hemos dicho, utilizamos agua caliente, pero en las mínimas cantidades, ya que el proceso y las máquinas especializadas con las que contamos, emiten vapor húmedo y agua caliente en mínima cantidad, pero con una alta potencia a través de los turbos giratorios o los cabezales turbogiratorios. ¿Qué hace esto? De que una vez que este proceso del cabezal turbogiratorio con el vapor húmedo y la agua caliente pasa por un, por uno de los tramos del conducto, el conducto va quedando totalmente limpio y a la vez seco. Una pequeña humedad, pero que con la misma vaporización se va a secar en el acto. Entonces, este es nuestro proceso. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Podemos darle todas las soluciones que ustedes requieran, asesorías que ustedes requieran en cuanto al sistema de limpieza e higienización de los conductos de basura y hacer de su edificio un edificio saludable, con ambiente saludable y con calidad de vida para cada uno de sus ocupantes. Se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales como arroba vitalclean.be o al 0424 364 2577 o también a nuestra dirección de correo electrónico vitalclean.be arroba gmail.com